Apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales. Tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos Firmat. Avenida Cincuentenario y Ruta 33. Teléfono 03465 423 829. CIEM, Centro de Diagnóstico por Imágenes. Con la tecnología más avanzada y a la vanguardia de la medicina. Panorámica digital directa. Radiografía digital convencional directa. Ecógrafo 3D y 4D. Densitómetro. Mamógrafo digital. Tomógrafo helicoidal. CIEM, Imágenes. Enfirmat. Al servicio de la región. Carlos 12 1115. Y Aldear 1140. Teléfono 03 465 421 777. Y 421 441 100. CIEM, www.ciemimágenes.com.ar Agro Trans. Venta de camiones y utilitarios Mercedes-Benz 0 kilómetro. 18 años de trayectoria. Unidades usadas. Acoplado 0 kilómetro helvética. Ruta 33 kilómetro 683. Teléfono 03 465 420 909. TELÉFONO 03 465 420 909. En el Hortondo, Claudio Anceleri en la despedida. A ver. No tan rápido. Pero bueno, una alegría. Para que lo disfrutes, esto sale en vivo por el 14, como para que la gente que no pudo venir, porque no se enteró, y para TDC también, va para toda la región en vivo. Así que, para que te puedan homenajear de esa manera. Agradezco mucho esto. La verdad que, miércoles, semejante fiesta. Mirá si alguna vez se juega al básquet, ¿no? Porque la verdad que esto, la verdad que es hermoso. Disfrútenlo porque es el postre de su carrera. Así que, disfrútenlo. Muchas gracias. Un saludo grande para todos, para la gente que está envenado. Como decían, de firmar, grandes amigos en firmar. Nombrarlos a todos. La verdad que no me alcanzaría. No me alcanzaría el partido para yo sentarme acá y nombrarlos. Pero, bueno, agradecido a ustedes, a todo el mundo. La verdad que no hay palabra. Gracias, Claudio. Vaya a disfrutar de su fiesta. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo grande a todos. Muy bien. La fiesta está en marcha. Van a comenzar los festejos. Van a entregarle alguna plaqueta, un recordatorio. Nosotros ya estamos, el equipo en vivo, aquí en la parte alta, con Aníbal Grassi, con Hugo Mondino, con Hugo Lorenzales. Para la fiesta, hoy sí, una fiesta para disfrutar. Para acompañar a Claudio Angeleri en su retiro. Aunque suena feo, pero es así. Y todos tienen la posibilidad de acompañarlo. Allí lo vemos a Jorge Marinovich, Jorge Ortolá, Marcelo Bianchini. Lo vemos a Ariel Molina, que van a jugar por el equipo de Atlético. Lo vemos a Nenés y Liberti. Bueno, ahí está. Esto está ocurriendo en este momento y valía la pena, gracias a Javier Galimberti, a la gente del Canal 14, a la producción nuestra, porque estuvo atenta al contacto. Llegamos ahí en el tramo final de la nota, pero valió también para el saludo a la gente de firmar, porque Claudio vistió la casaca de argentino de firmar. Claudio Angeleri, no me cabe duda, que es uno de los referentes de la benadense, uno de los que uno valía la pena pagar la entrada para ir a ver. Se está retirando, da pena decir esto, como lo decía Ernesto, en una muy buena definición, el amigo de Lortondo. Suena raro decir, se retira, pero es así, y hay una fiesta organizada. Quiero contarles que fue sorpresa. Claudio no sabía que todo eso estaba organizado para él, con lo cual lo emocioné. Con lo cual potencia la emotividad, obviamente. Ni hablar, había un partido de damas, después lo incluyeron, y vino la sorpresa para Claudio Angeleri, partido de despedida, en este momento se está haciendo en Lortondo. Me cuenta la novedad de Chovec, que es muy buena. Partido de damas, digamos, no de damas que sí... De damas, porque entraron en calor y estaban en una mesa jugando a las damas. Bueno, sí, estuve hablando con Edgar Descaich, que es el que está conduciendo la ejecución de la obra de cloacas en Chovet, y me informaba que ya se han realizado el tendido dentro del pueblo, estamos hablando del tendido de la red, en la calle Buenos Aires, entre Sarmiento y Avenida Argentina, Sarmiento entre Buenos Aires y Di Julio, que ahí son cuadras más cortas, así que son dos cuadras. Después, en calle Maistegui, que también son dos cuadras, entre Estanislao López y Avenida Argentina, Di Julio entre Estanislao López y Avenida Argentina, Avenida Argentina entre Di Julio y Buenos Aires, estamos cerrando todas las cuadras, y Estanislao López entre Di Julio y Buenos Aires. Son 11 cuadras en el ingreso al pueblo, que es lo que se conoce como el barrio Fonavi, el ingreso por el acceso a Chovet. Se espera que haya 52 conexiones en esa parte del pueblo, y una vez que se cierre, que se termine con ese tendido, que se avance con la puesta a punto de las bombas, con el funcionamiento de la estación de bombeo, con la finalización de las piletas, que todavía no están realizadas, ya se va a poder comenzar a trabajar efectivamente con la provisión del servicio de cloacas, esto aproximadamente se estima en 4 meses, estimado Javier. Bueno, una gran noticia. O sea que no falta tanto para que comience a funcionar la obra, y esta obra de cloacas que ya se empieza a ver en el cuadriculado del pueblo. En la ciudad de Firmat, hablábamos en el adelanto, estuvimos con el jefe del cuerpo de bomberos, con Fabián Ferrer, nos cuenta, que hicieron una inversión importante para material, obviamente que tenga que ver con su trabajo. Sí, teníamos un equipo anteriormente, similar, o sea, carga, es para cargar los equipos autónomos, o sea, de respiración, serían los pulmones exteriores de los bomberos. Y bueno, era un equipo ya obsoleto, había quedado chico, y bueno, tenía su vida útil. Entonces, bueno, se hizo una inversión de alrededor de 95.000 pesos, y se compró un equipo, si bien es nacional, pero bueno, tiene otras características, carga en alta, bueno, las características técnicas son muy superiores al anterior. Nos facilita un poco también la tarea de la recarga, porque puede cargar de a dos tubos juntos, es todo un avance tecnológico, ¿no? Y bueno, nos soluciona el tema de la carga de los equipos autónomos para entrar a los incendios estructurales, para trabajar en el humo, ¿no? Entonces, bueno, esto vendría a conformar un poco, agrandar un poco el paquete de materiales que tenemos para incendios. Nos habíamos dedicado en un primer momento a todo lo que era protección personal y equipos de rescate. Ahora nos estamos dedicando a la parte de incendios. Una inversión importante, casi 100.000 pesos. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, siempre hablamos de lo mismo, los costos de los materiales y los equipos para bomberos son terriblemente caros, pero bueno, es un poco para que la comunidad también, bueno, tenga en cuenta de que gracias al aporte que hacen en el impuesto municipal, o sea, en la tasa, y con el aporte que hace la gente del campo, que vean que verdaderamente ese dinero va destinado en equipamiento. Se compraron unidades, que era lo que hacía falta en su momento, bueno, ahora se sigue destinando el dinero en equipamiento. Y también, bueno, de alguna manera, reacondicionaron una de las camionetas que le va a servir para apoyo en algunos incendios. Sí, este, bueno, como te digo, nos empezamos a abocar, más que todo, ya teniendo una parte cubierta, a la parte de incendios, entonces, bueno, veíamos la necesidad de tener un apoyo de la unidad número uno en el campo. Es la chata, la unidad número cinco, que, bueno, fue gestionada como artículo 230, le hicimos unas reformas en el paquete elástico, bueno, reforzamos toda la camioneta, hubo una inversión en eso, y después, bueno, se hicieron algunas gestiones, se consiguieron algunas cosas, donadas fuera de lo que es la ciudad, en empresas que tenemos amigas fuera de la ciudad, como por ejemplo Petrobras, y, bueno, nos donaron algunas cuestiones, y hoy tenemos una unidad de ataque rápido en apoyo a los incendios forestales, tanto sean urbanos como de campo. Sí, en Murphy, las autoridades comunales anunciaron el comienzo de la construcción de un playón deportivo con fondos comunales, vamos a escuchar a Marcelo Camusori. Sí, lo que es la parte de cemento, ya está, ese también era otro pedido, yo siempre digo que uno gestiona en la comuna, en base a los pedidos que hace la gente, y dentro de las posibilidades económicas. Bueno, ese también era un pedido, así como el geriátrico era del centro de jubilado, acá había un grupo de chicos que estaba solicitando que se le construya un playón para diferentes actividades deportivas, y, bueno, ahora nosotros cumplimos con eso, también se hace por la administración comunal, eso tiene un costo de 90.000 pesos, y, bueno, ahora hay que adaptarlo con arcos, arcos de básquet, de fútbol, y, bueno, también sirve para hacer otras actividades. Bueno, ya existe un playón deportivo desde la comunidad mormona, perdón a los mormones, no sé si se le dice mormono, tiene un nombre muy largo, la religión, la iglesia de no sé cuánto, todos los días. Pero lo conocen más como... Sí, bueno, pero es una iglesia maravillosa, y trabajan muy intensamente esa comunidad religiosa en Murphy y en la región, y son realmente muy solidarios, y realizan permanentemente donaciones al SAMCO local, lo digo porque, por lo general, no se les reconoce, se habla todo el tiempo de la religión de la católica apostólica romana, y no de otras religiones que también actúan activamente. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, le quiero mandar un gran saludo a Dora, que hoy me la crucé, Dora, para vos, que vive en la zona rural de Miguel Torres, y que dice que ve el programa todos los días, así que un beso para Dora, ahí cercano a Red Solidaria nos cruzamos en el día de hoy, así que para que sostenga nuestro programa, mirándolo. Tras la pausa, me contás, Pablo, lo de que veo en el día de hoy, y hacemos un adelanto del día después, que es lo que se viene tras nuestro noticiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!